Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de un tema súper potente, increíble, súper brutal, que es cuáles son los usos de PHP o cuáles son los usos principales de PHP. Es decir, para qué se usa principalmente el lenguaje y cuáles son los usos más espectaculares que te van a sorprender en este vídeo. Así que quédate hasta el final del vídeo, suscríbete si no estás suscrito, activa la campanita de notificaciones y empezamos. Bien, como sabes, PHP es el lenguaje más popular en el backend que existe, ¿de acuerdo? Podemos rivalizarlo con Python, con Node, con lo que sea, pero PHP siempre va a estar ahí, siempre va a estar arriba por muchas cosas, por sus frameworks, por sus CMS, porque es el lenguaje ya casi estándar en el backend que hay, ¿no? Pero claro, mucha gente se pregunta, oye, ¿para qué aprender PHP si solo tiene unos usos concretos, tiene muy poco uso, solo vale para hacer páginas web? Pues para eso aprendo Python, que puedo aprender a crear páginas web, aplicaciones de escritorio, de consola, inteligencia artificial, no sé qué. Pues lo que no sabe la gente es que sí, PHP se enfoca mucho en la web, pero no es el único uso de PHP y tiene muchos usos que pueden ser interesantes. De cualquier forma, si quieres aprender Python, te lo puedo enseñar aquí abajo en un curso que te estoy dejando. Y también si quieres aprender PHP, te dejo el mejor curso de PHP que existe actualmente, que lo tienes aquí abajo en la descripción del vídeo. El máster en PHP con más de 56 horas de contenido brutal, práctica, proyecto, ejercicio, de todo en ese curso, en el cual vas a estar mucho tiempo entretenido aprendiendo conmigo y practicando. De acuerdo, que es lo importante. Así que ese curso en la descripción del vídeo. Entonces, bueno, ¿cuáles son los usos principales de PHP? ¿Vale? Los usos principales a grandes rasgos son desarrollo web en general y servidoras, script de servidores, scripting, para hacer diferentes procedimientos dentro de un servidor, etc. Pero te quiero especificar un poco más. ¿Por qué? Porque con PHP tú puedes dedicarte a hacer páginas web, pero puedes dedicarte a hacer varios tipos de webs o varios tipos de aplicaciones web, que es una cosa diferente. ¿Vale? Tú con PHP puedes hacer webs monolíticas. ¿De acuerdo? Que una web monolítica es un paquete completo, una web entera, una web que tiene sus vistas integradas, que tiene sus formularios, que tiene su interacción completa dentro de ese mismo paquete, dentro de ese mismo proyecto. Es decir, no tiene separado el frontend del backend, sino que todo es un paquete, todo es un monolítico y todo interés tú entre sí dentro del servidor, de un mismo servidor. Sin embargo, con PHP también puedes crear un API res, es decir, un backend completamente separado del frontend. Entonces tienes tu API res por un lado, tienes tu backend y luego tienes por otro lado un frontend que consume ese backend. ¿Con qué puedes consumir ese backend? Pues con Angular, con React, con lo que sea. ¿De acuerdo? Que también te lo enseño en algunos de mis cursos. Pero que tengas claro que no sirve para hacer solo un tipo de web PHP, sino que sirve para hacer cualquier tipo de aplicación web que se te ponga a ti o que te dé la gana. ¿De acuerdo? Entonces te sirve para hacer API res también y hacer un backend completamente separado. También sirve para hacer procedimientos en el backend, es decir, para hacer scripts que se ejecuten en un momento dado dentro de tu aplicación web y que ejecuten una serie de tareas, que tienen consulta en una base de datos, que hablen un backup por aquí, que ejecuten un comando por allá. Eso también, para eso también se usa PHP y es uno de sus usos principales también. Luego, PHP también se usa muchísimo en conjunto con CMS populares como WordPress, como Drupal, como PrestaShop, etc. Entonces tú puedes usar PHP en un contexto, en el contexto de un CMS y entonces pues lo enfocas a eso. Y entonces le estás dando uso a PHP usando un CMS, que es una herramienta bastante rápida, bastante brutal para crearte una web rapidita para cualquier tipo de proyecto así que no sea excesivamente complejo. Y es que al final me pregunto, ¿qué no puedes hacer con PHP a nivel de web? Lo puedes hacer prácticamente todo. Pero es que a nivel de servidor también puedes hacer scripts que lo mismo, se ejecuten con un Chrome, que hagan una serie, que hagan una lógica en el sistema, etc. Entonces también lo puedes usar por ahí. Sí que es verdad que para hacer, por ejemplo, aplicaciones de escritorio, pues PHP no sirve. Para hacer aplicaciones de móvil, PHP no sirve. Pero para lo que sí sirve es para crear el backend que luego van a estar usando esas aplicaciones de escritorio y de móvil. Por tanto, PHP tiene esos usos principales y por tanto PHP es uno de los lenguajes más importantes a aprender en la actualidad. Así que si quieres aprenderlo, yo te lo puedo enseñar en mi máster en PHP que tienes aquí abajo en la descripción y te recomiendo un montón, te va a gustar un montón. Yo te aviso que te va a gustar mucho, así que échale un vistazo simplemente, mírate el vídeo de presentación y si te gusta, pues apúntate. Y nada, si quieres que haga otro vídeo hablando de PHP, hablando de más cositas de PHP, de sus frameworks, hablando en profundidad de cada uno de los frameworks, etc., pues pónmelo en los comentarios y déjame un like a ver si llegamos a 1500. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like también, suscríbete si no estás suscrito, activa la campanita de notificaciones y nos vemos prontito en otro vídeo. Chao.